Señores, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a vivir una nueva jornada de Copa Libertadores. Hoy acompañando a Atlético Nacional que visita al Nacional, al Bolso Perú Uruguayo. El partido ya va a comenzar. También hay otros partidos que ya les iré contando. Va a comenzar el partido, señores. Que comience, señores. Arrancó el partido en Montevideo, señores. Nacional contra Atlético Nacional. También se está jugando Defensa y Justicia contra Universitario. También se está jugando Cerro Porteño contra La Guaira. Y por Sudamericana Independiente Torque y Paranaense Metropolitanos. Entonces vamos a estar pendientes de todos. Bienvenidos, señores. Ojo que va Nacional. Está solo. ¿Fue fuera de lugar? No, estaba totalmente habilitado. Salió con toda Nacional. Aquí tenía una con Duque. Lateral para el Verde Paisa. La va a tener el equipo uruguayo. Ojo que va Nacional. Centrada. Uy, viene Aldair. El rebote. ¡Pájalo! No puede ser. Se lo comió el bolso. Primera opción que tiene el equipo uruguayo. Ayayay. Estuvo bien Aldair, pero lo sufrió en el rebote. ¡Ay, Dios! Y ahora va la contra Nacional. ¡Ojo! Uy, la sacan del borde. Llega alguien al rebote. Está vivo. Basta de ida y vuelta a este juego. Ah, se salvó ahora el bolso. Increíble. Está bueno. Uy, quedó viva. Ojo por ahí. Qué bien Atlético Nacional. Duque se entra. Gol de Nacional. Gol de Atlético Nacional, señores. Harlan Barrera. Y quedó golpeado en la cara. Gol de Nacional colombiano, señores. Vamos a cambiar por acá el resultado. Estaba de ida y vuelta. También como atacan, dejan espacios. Entonces Nacional, el bolso dejó espacio. Y Duque tuvo tiempo de pensarla. Ponerle un gran balón a Harlan y cabecear. Al final se golpea Harlan en la cara. Pero igual anota. Nacional Uruguayo 0. Nacional colombiano 1. ¡Ojo! ¡Quedó solo! Señores, gol del bolso. Señores, Vergesio. Qué golazo se hizo. Cómo se da la vuelta ahí con la marca. Señores, mejor partido no podemos tener. Internacional de Uruguay 1. Vergesio. Atlético Nacional 1. Qué golazo, muchachos. Qué golazo tan bravo. Por lo que les digo. Cómo aguanta con fuerza y gana ese balón. Y termina definiéndoselo de gran manera al Daír, señores. Uno por uno. Y tenemos un gran partido. Qué contra va a tener Nacional. Está solo. Está solo. Haga el pase, hermano. Prefirió hacerla sola. Y la sacó de la línea. Está vivo. Le pegó. Y la mandó por arriba, muchachos. No. Qué partidazo. Se salva Atlético Nacional. No. También pecó de individualista, ¿no? Yo creo que debió haber hecho el pase. Y estaba más de cara a su compañero. Pero bueno, buena, buena jugada. Bueno, el tiro libre que va a tener Atlético Nacional, señores. Candelo parece ser el que cobra Candelo. O nada. La mandó a la tribuna. ¡Uh, qué buen setre! ¡El arquero rebote! ¡Ojo! Tienen que sacarla. No puede ser. Ahora el que se salva es el bolso. Gran jugada de Nacional. Y ojo. Ah, pitó. Falta a favor del bolso. Ah, qué jugadotas se inventaron ahí. En el área del bolso. Y queda golpeado el portero. Bien Nacional intentando el segundo. Bueno, señores. Le han pitado a Nacional un tiro libre indirecto por devolución. Entonces va a tener el bolso un gran tiro libre indirecto. A ver. A ver. ¡Nacional! Nada, rebotó en la barrera. Y bueno, se salva Atlético Nacional. Yo creo que una falta bien sancionada. Bueno, señores. Llegó el primer gol de los otros partidos. Defensa y Justicia anota el 1 por 0 en una jugada espectacular. Mucho jugar ese equipo. Defensa 1, Universitario 0. Bueno, ojo al tiro libre que va a tener Nacional. Le quiere pegar al arco Atlético. Bien, el portero del bolso. Buen tiro libre. Bien cobrado. Uh, qué buena jugada del bolso. Y está totalmente habilitado. Eso no es. No. Se demoró. Se demoró. Tiro de esquina para el bolso. Bueno, señores. Después de una pelea monumental. Expulsaron a Guzmán Corujo de Nacional Uruguayo. Se queda con 10 el bolso. Y bueno, a ver si Atlético Nacional puede aprovechar eso. Y yo creo que se lo buscó. El jugador de Nacional se lo buscó. Porque ya estaba calientico desde antes de esa jugada. Buena está que tiene Nacional. Uy, pensé que iba a poner más en peligro al Daír que estaba adelantado. Pero se cuelga bien del balón. El portero del equipo colombiano. Y casi que sin peligro. Uy, qué buena jugada. Se inventó Nacional. Quedó el rebote. Gol de Nacional. Gol del rifle Andrade, señores. Gol de Atlético Nacional. Y el golpe porque recién expulsaban a Corujo en el bolso. Y ahora cae el segundo de Atlético Nacional. Gran jugada. La jugada es muy buena. Del verde país a la que se inventan. Triangulación que va. Cambio de frente que va. Y al final terminan teniendo ahí un rebote. Que rifle, remata al portero. Y a como tres defensas que estaban metidos debajo del arco, señores. Dos por uno. Gana Atlético Nacional. ¡Ay, qué golazo del bolso! ¡Qué golazo del bolso, señores! ¡Ay, qué golazo, muchachos! ¡Qué golazo se acaban de inventar! ¡Fernández, señores! ¡Fernández, le empatan en la última al verde paisa de una manera increíble, muchachos! ¡Increíble! A ver, la miramos. También pase intentando abrir la cancha. Una triangulación al final. Doble triangulación. Engancha y rifla al Daír. Y termina siendo pica barra, señores. ¡Increíble! Tendremos que cambiar el resultado. Nacional de Uruguay, dos. Gol de Fernández. Atlético Nacional, dos. Y qué locura, qué locura, muchachos. Gran partido, gran partido en Montevideo, en el Estadio Nacional de Uruguay. Bueno, señores, y así de esa manera se terminó la primera parte. ¡Qué partidazo, señores! Si bien en los otros juegos solo ha habido gol en cancha de defensa, 1-0, el resto sigue en 0-0. Paga la boleta y paga el video. Ese partidazo que se está jugando Nacional de Uruguay contra Atlético Nacional. Duelo de ida y vuelta. También como corresponde a los uruguayos esa garra. Y por eso es que termina expulsado Guzmán Corujo. Y yo creo que llegó rápido después de la expulsión el gol de Atlético Nacional por parte del Rey Flandrade. Pero no sé, en la última se confiaron. O también virtud, obviamente, del bolso. Y llega ese golazo de Fernández. Termina siendo golazo por lo visual que es que sea pica barra. Pero es una gran jugada igual. Y nada, pues vamos a esperar que lleguen más goles en el segundo tiempo. Señores, volvimos. Arrancó el segundo tiempo. Ya van dos minuticos de juego. Los resultados siguen igual, muchachos. Entonces vamos a, ojalá, disfrutar de una gran segunda partida. ¡Ojo, qué golazo de Nacional, señores! Gol de Nacional de Uruguay. Le gana encabecear Vergesio. 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 A Jason Perea. Y llega el tercero del Club Nacional. Vamos a cambiar por acá el resultado. Comenzando el segundo tiempo. Promete, mejor dicho, ser igual de bueno este segundo tiempo. Con uno menos Nacional le está ganando. Club Nacional le está ganando 3-2 a Atlético Nacional. ¡Uh, qué buen rebote! ¡Rifle! ¡Uh, y el portero y dejó rebote! Y en segunda intención la coge bien. Buen, buen intento de rifla. Aunque le pegó un poquito suave. Debió riflarlo ahí. Pero bueno, ya está. Buena jugada. ¡Uh, uff! Buen intento de Nacional. Pero al final Duque se golpea con el portero del equipo uruguayo. Y queda golpeado, queda golpeado el muchacho arquero. Pero bueno, buen pelotazo de Candelo me parece buscando a Duque. Con la que tiene Nacional. ¡Uh! Pensé que tenía un poquito más de dirección al arco. Cabezazo de Valdomero, que es muy bueno para cabecear, sinceramente. Gran centre del rifle, ¿no? El rifle ahora por la banda, mandando esos centres vertiginosos. Y no pudo cabecear bien Valdomero. Bueno, ojo al tiro libre que va a tener el bolso Fernández. Fernández. Cabecea. Gol del bolso, señores. Gol del bolso, Vergesio. Que ya estamos hablando de que es el hat-trick de Vergesio, señores. ¡Qué locura! Con uno menos le remontan a Nacional. Señores. ¡Qué locura! Club Nacional de Uruguay 4. Nacional de Colombia 2. ¡Qué partidazo! Y ojo con la sorpresa que hay en Argentina. Montevideo City de Uruguay, ganándole 1 por 0 al rojo a Independiente. Buena jornada de fútbol, muchachos. Que a primera hora el City, ese partidazo entre el PSG. Bueno, va a tener un tiro libre Atlético Nacional. Va a ser el rifle Andrade. A ver si consigue. Se movieron los resultados, señores. 2-0 defensa. Y también hizo gol paranaense. Cobraron. No, no pasó nada. Y ojo que sale en la contra. No, no lograron nada. Ojo, gol de Atlético Nacional, señores. Gol de Atlético Nacional. Uy, cómo se equivocan ahí al salir, señores. No, es una locura, muchachos. Es una locura el partido que estamos viendo hoy. Increíble 4 por 3. Fue un buen centre, pero... Ah, no, termina siendo autogol, señores. Termina siendo autogol. No se entienden entre el arquero y el defensa. Y si resulta autogol. Club Nacional 4. Coge el balón Jason Perea, pero es autogol, señores. Club Nacional 4. Atlético Nacional 3. Autogol de Renzo Orihuela. Ojo que queda el rebote. Le pega. Uy, yo la vi cerca, señores. Tiro de esquina para Atlético Nacional. Que busca el empate con toda. Ojo, gol de Atlético Nacional. Qué locura, muchachos. Harlan Barrera empató el partido, señores. Harlan Barrera logra el empate para sellar un partidazo de locos. No, no. Es una locura. Es una locura. Es que lo llevan buscando. Llevan un rato ahí metiendo a Club Nacional en un arco. Y consiguen el empate al final. Gran jugada. Se entra y solo Harlan lo que hace es disparar, señores. Y nada, tenía que hacer el portero, señores. Es una cosa de locos. Nadie se esperaba esto, señores. Ah, e hizo gol. Sí, señores. Hizo gol independiente también. Entonces, cuatro Club Nacional, cuatro Atlético Nacional. Y por el otro lado independiente, dos Montevideo City, uno. Bueno, se terminó el partido, muchachos. Nah, nadie, ni el más optimista se imaginaba un partido con tantos goles. Que fuera tan de ida y vuelta. Que estuvieran inspirados todos para hacer tantos goles. Se disfrutó al máximo. Yo lo disfruté al máximo. Y bueno, ya está turno de ustedes. Comenten qué les pareció este partidazo entre Club Nacional y Atlético Nacional. Dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, me iré a ver ahora a los otros colombianos. Junior River y Santa Fe Fluminense. Y ojo con Tolima, que también va a jugar con Talleres. Un abrazo y que estén todos muy bien. ¡Suscríbete!